SIDRERÍA PARRILLA EL PUERTO En pleno centro de Avilés te ofrece buen trato, buena comida y muy buena sidra. Disponemos de parrilla de jueves a domingo. Picaña, entrecote vacuno mayor, secreto duroc, cachopo, pulpo y tarta de arroz con leche son algunas de nuestras especialidades. Menú diario por 9,50 euros, menú especial de fin de semana, ofertas con sidra, mojitos, caipiriñas y amplia variedad de pinchos en barra completan nuestra abundante carta. Abrimos de martes a domingo de 11 y media a 12 de la noche. Nos puedes encontrar en plaza de la guitarra número 2, reservas en el teléfono 984 297282. Bueno, sí, la verdad que presta por ellos. Porque al final, cuando tienes recompensa después de todo el trabajo que haces, pues oye, marchas contento para casa y vas con una sensación de, bueno, pues medio de alivio, medio de tal. Después de tanto tiempo luchando por conseguir tres puntos y no conseguirlos, pues bueno, al final lo que hablamos siempre, seguíamos trabajando igual, haciendo lo mismo. Y hoy, pues por suerte, estuvimos un poco más afortunados de cara a gol y nos podemos llevar los tres puntos. Has llegado en el día quizás más complicado, ¿no? Porque bueno, Víctor de central tiene que pasar a pivote, Raúl recién llegado tiene que jugar 90 minutos, estaba en cuadro con tres juveniles en el banquillo y se gana el partido. Es que jugamos con, vienen 13 jugadores hoy a jugar. Y lo que tú estás diciendo, Raúl, que vamos, no debería jugar todo lo que jugó. Wishi, que está jugando más de la cuenta. Hay gente que, Litos, que juega medio tocado. David, que tenía el bote de reflex, uno en cada esquina para cada vez, ¿sabes? O sea, vamos un poquitín justinos en ese aspecto. Pero bueno, al final, tampoco es excusa. O sea, todo el mundo está parecido. El Coyote también viene con bajas. O sea, quiero decir, estamos todos parecidos. No hay que buscar excusas y con lo que se tiene siempre hay que intentar salir de la mejor manera que se pueda. Después de dos meses, ¿sabe mejor la victoria? Igual, igual. Porque tampoco nos pusimos nerviosos. O sea, cuando empatábamos, empatábamos. Cuando perdimos, pues perdimos porque tocó perder. Y ahora que ganamos tampoco nos volvemos locos. O sea, al final esto es una carrera de fondo, como dijimos muchas veces. Y bueno, presta. Son tres puntos más al final. 28 puntos en 16 jornadas. Más cerca del objetivo. Sí, son unos números cojonudos, joder. Acabar la primera vuelta, incluso con unos números así, vamos, cualquiera lo hubiese firmado a principio de temporada. Yo lo hubiese firmado. Con lo cual, pero bueno, no hay que conformarse. Esta semana, pues a ver si recuperamos gente. Por lo menos a Samu lo vamos a recuperar, que está sancionado, si no se lesiona. Y bueno, sí. Seguir trabajando igual. ¿Y Domingo Rivasella? Pues sí. Además, un campo ahí histórico y con gente... Bueno, yo la verdad que lo poco que los vi son un equipo competitivo y bueno, seguro que nos van a poner las cosas difíciles. Vamos a jugar ahí en un campo sintético que cambia a lo que nosotros estamos acostumbrados, pero bueno, veremos a ver cómo lo planteamos. Eso, después de dos meses ya tocaba, ¿no? Jardín, ya tocaba ya. Bueno, ¿cómo viste el partido? 3-0, pero bueno, no fue un partido disputado. Sí, aquí, bueno, lo de siempre. Detalles, un error de ellos ahí en una pérdida, que lo aprovechamos nosotros, con Raúl ahí marcando la diferencia. Y luego ya ellos echaron esa lante y tenemos a Guille, que hay una ventaja siempre. Y sirvió en bandeja en el segundo gol y además con la derecha, ¿no? No, hostia, no, si no me la da ahí creo que la meto, ¿viste? Pero bueno, nada, muy bien. Ya tenía ganas de meter un golín con la camiseta del estadio. O, ¿cómo viste el gol? La jugada de Guille fue espectacular. No me acuerdo muy bien, porque yo estaba ahí a lo mío intentando buscar la posición, pero fue una buena jugada. Hoy interior zurdo, pivote, ¿dónde manda el míster? De lo que sea, estamos para eso. 28 puntos en 16 jornadas, no está mal, ¿eh? ¿Qué quieres, Borja? Ya sabes ya que hay que andar. El domingo en Riva de Seiya, otra batalla. Pues sí, como todas, como todas, sin más.